Jurarle a una niña, te juro que jamás te voy a nominar, es improtegida. Yo ya le dije a todos que jamás toquen. Y yo le dije a todos que jamás te toquen. Y al final hice una estrategia para nominarte. Y después iba llorando el cuarto. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien. Complacida de poder conversar contigo. Mi primera pregunta, pues, ¿cómo te sientes? Me siento muy feliz. Me siento que regreso a la vida real. No a la tol de novela de la vida real. Bebecita, a ver, yo tengo sentimientos encontrados. Porque creo que una de las personas por las cuales yo apostaba muchísimo dentro de la casa eras tú. Y creo que hubo muchas cosas que jugaron en contra tuyo. La primera creo que la alianza de agua y fuego fue una mala idea. Pero no sé cómo lo ves tú ahora que estás fuera de la casa. Pues, este... La verdad es que veíamos tan fuerte a tierra que pensamos en que unirnos iba a ser mejor para, pues, tratar de vencerlos. Porque, pues, somos más. Pero ya vi que no. Entonces, de verdad, siento que no hay solución, ¿eh? O sea, yo te pienso en estrategia y digo, a ver, vamos a hacer esto y vamos a hacer el otro. O sea, mi única estrategia era que nominen a Adame. Nosotros nominaron a Adame, nosotros nominaron a la amenaza y nosotros nominaron a mí. Porque, según yo, me sentía fuerte. Pero nominarlos con alguien más débil. O sea, de que Rome, Globby y Ariadna. O sea, yo era mi estrategia, pero ya vi que todo mal. O sea, es que... Sí, y... Tú no sabes cómo la gente te está viendo afuera. ¿Sabes qué? Yo recuerdo que yo conversé contigo antes de que entraras a la casa. Y yo, humildemente, un consejo que te daba era que te fijaras mucho en la decisión del público. Y creo que el problema que tiene Fuagua al día de hoy es que siguen sin darse cuenta que el peor error que han cometido es que ustedes van en contra de lo que quiere el público. Sí. Pero es cosa que no sabemos. O sea... Pero si ya tienes a cinco eliminados, ¿cómo no te das cuenta que el público está sacándolo a ustedes y no a ellos? En tu lugar, en mi lugar, ¿tú qué harías? Para mí, la mejor idea hubiese sido que Agua y Fuego fueran en contra el uno del otro. Porque al dividir la casa en tres cuartos, les hubieras permitido a Fuego mostrarse como era a Agua, mostrarse como pudiese, y a Tierra seguir su rumbo. Pero hubiesen sido tres. Y el público hubiese visto uno, uno y uno. Pero ustedes pusieron en desventaja a Tierra al unirse. Al aceptar la guerra y unirse, ustedes convirtieron a Tierra en víctima. Porque eran muchos contra muy poquitos. No lo sé si eso hubiera funcionado, porque la verdad es que, de por sí, aunque nos hubiéramos separado, Lupillo tiene un fandom gigantesco. Mari Pili tiene un fandom gigantesco, que es el cual me sacó a mí. Que yo sentía que tengo un fandom gigantesco. O sea... Entonces, Mari Pili me sacó a mí. Y... Y era imposible. Y si Gregorio se hubiera quedado, hubiera sido su fandom lo triple. Entonces, luchar por separados, con un cuarto tan fuerte, por los integrantes. Porque deja tú, Rome... Era gris. Y Chloe era nada más el chistosito. Pero... Es que Roma, en realidad, siento que era el títere de Lupillo y así. Pero... Bueno, es lo que yo viví. Lo que yo viví. Este... Porque siento que no tiene chiste. A Ariadna se la vive... O sea, para mí, mi gusto se la vivía hablando de dinero y de marcas y de lujos. O sea... Se me hacía muy vacía. La divasa dormía... De las 24 horas del día, dormía 20. O sea... Que fue un equipo que empezó a hacerse más fuerte. Porque lo estuvimos atacando, 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 atacando todos. Pero al final, te juro... Que iba a ser el mismo resultado. Porque... Tal vez hubiera llegado un poquito más. Tal vez hubiera llegado un poquito menos. Pero eso se iban a hacer los finalistas. Mari Pili, Lupillo... Tálic se hubiera seguido. Gregorio se hubiera seguido. Y de ahí, si acaso, se salva un Adame y un Guti. Es que... ¿Sabes qué pasa? Para mí, el problema es... Que... Y ustedes lo dijeron. Tú y Alana tuvieron la respuesta una vez. Tuvieron la respuesta en sus manos. Y la dejaron ir porque las voces de su cuarto las callaron. Y ya ustedes no pudieron pensar en la verdadera solución. Y es que tierra hace contenido para el público, no para la casa. Entonces, ustedes tienen... Ustedes, cuando estabas dentro, solo veían lo que ellos eran para la casa. Pero no lo que ellos hacían para el público. Que es lo que normalmente en el 24-7 se ve dentro del cuarto en sus conversaciones privadas. Pero... Y ustedes se dedicaron a jugar para la casa. A convivir entre ustedes para la casa. Pero no en crear contenido. Y un día tú y Alana... Un día tú y Alana... Dijeron que tenían que crear contenido. Y no las quisieron escuchar. Ustedes empezaron a dar ideas de lo que podían hacer. Lo hacíamos diario. Y la edición es muy, muy, muy favorable a tierra. La verdad, tengo que decirlo. Siento que... Yo le preguntaba... O sea, ahorita que estoy en la realidad... Le preguntaba a mis amigos y a mis familiares... Oye, ¿vieron cuando yo hice una limpia con un huevo y que me la hizo Adame? Nunca lo vieron. O sea... No, pero yo sí lo vi. No, 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 no. Tampoco. Sí se vio. En el 24-7 eso se vio. Hay fotos tuyas. Hay fotos tuyas donde apareces haciéndote la limpia. Sí se vio. Y luego, otras cosas que yo decía... Siento que aman a tierra y a mí... O sea, bebé, yo bromas hacía todas las noches. Todas las noches hacía bromas con Alana. Me viste de tiburón. Y armaba cosas. Pero siento... La verdad que... No le daba la importancia que lo hacía tierra. ¡Wow! Lo hacía tierra. Lo hace la bechita de Alana y no le da la importancia. Entonces... Creo... Sí, te entiendo. No sé, no sé. No sé. Creo que el error... Yo vi mucho eso ahora que lo veo afuera. Cuando lleves más tiempo, creo que vas a tener más tiempo para ver absolutamente todo. Porque creo que el problema fue que ustedes reaccionaron tarde. Cuando tú y Alana empezaron a hacerlo, que fue como tres semanas después, ya tenían tres eliminados, tierra llevaba haciéndolo desde el primer día. Entonces el público empezó a sentir que ustedes lo que estaban haciendo era copiando lo que tierra estaba haciendo. Entonces en lugar de ser proactivos, ustedes se veían reactivos. Entonces ahora que tal vez vas a tener más tiempo dentro de las galas, mi pregunta es, ¿a quién vas a apoyar? ¿De qué lado te vas a parar? Yo siempre voy a ser foie, bebé. O sea, la realidad es que mis valores, mis principios, mi amistad... O sea, yo siempre fui con el corazón. La verdad es que yo veo muy diferente a tierra como lo ve el público. O sea, yo veo lo que yo viví, lo que a lo mejor la gente no lo siente porque no está sintiendo eso. Claro, claro. Pero para mí son traidores, son hipócritas, son traicioneros, se odian entre ellos, están juntos en su estrategia, pero tiran a muerte. ¿A quién traicionó tierra? Lo que yo veo, lo que yo sentí y todo... Cuando tú dices que son traidores... ...migo, nunca se vio. Cuando... No, sí se vio. Sí se vio y eso es algo que a la gente no le gustó. Pero cuando tú dices que ellos son traidores, ¿a quién traicionó tierra? Tierra traiciona a Maripili todo el tiempo, le dice que cocina asqueroso. Lupillo se mete, dice que a cocinar, y le gana la cocina antes para que no cocine Maripili. Este, le hacen bullying por la cocina. Este, le echan la culpa de todo. O sea, Ariadna, no la... O sea, yo escuché gritos de Maripili y Lupillo varias veces en su cuarto de... No me grites, cielo, no me grites tú. O sea, es un infierno vivir. No sé, es que... Estaba poniendo muy fea la cosa. La verdad es que... Es una cosa que agradezco haberme salido a tiempo de vivir un infierno. No vivir un infierno porque yo soy más relajada y su agua era amor y paz, pero buena vibra. Y nos llevábamos de verdad bien. Una vibra bonita, de apoyo. Tú entras a la tierra y sientes una energía... Te lo juro. O sea, una energía que dices... Uy, aquí se están matando. O sea... Es que te voy a dejar. Yo creo que hay algo que tal vez cuando entraron a la casa, tal vez si no tenían mucha idea de la casa de los famosos, en la casa de los famosos lo único que se considera traición es nominar a un amigo o a un aliado. Y en tierra, el único momento donde cometieron ese error, porque todavía no eran un equipo real, fue la primera semana. Pero después de eso, ellos nunca se han nominado entre sí. Fue Tali, Rome y Lupillo. Ellos tres se nominaron entre sí en la primera semana. Pero después de eso, entre ellos no se traicionaron. Ellos a la cara del público se presentan como una familia normal, en donde hay peleas y donde hay gritos y donde te arreglas y te reconcilias todo el tiempo. Pero es lo que yo no entiendo. Yo nunca traicioné. Y me decían traicionera. Por Sofi. Yo traicioné a Cristina y yo jamás traicioné a Cristina. La defendí a muerte con agua y hasta me peleé con ellos. Y ella terminó traicionándome a mí. Yo sentía eso. Yo nunca traicioné a mi grupo, jamás. Lo único que me arrepiento es no salvar a Sofi. Por eso es que el público... Ahí fue donde Bebechita cayó un poco, porque Bebechita no iba mal en las votaciones, no iba mal necesariamente en la... Pero no estaba nominada nunca. ¿Cómo sabías que no estaba en las votaciones y nunca estuve nominada hasta mi última nominación? Porque el público hace votaciones, el público hace encuestas, los medios de comunicación hacen encuestas. Y Bebechita no era prioridad. Para sacar para el público. Porque acuérdate una cosa, dentro de la casa hay votaciones para el programa, pero el público decide quién sale y el público no te tenía como prioridad. Hasta que no votaste por Sofi. Es que no era yo sola, era Robi y era echarme al cuarto agua amenazada por Adame de que si no se iba a salir fue agua separado. O sea, es una presión grande que yo decía. Y aparte yo confiaba en que Lupillo iba a pedir forza. ¿Sabes? Al final le juró y le pejuró, también Lupillo es súper traicionero para mí, jurarle a una niña, te juro que jamás te voy a nominar, eres improtegida. Yo ya le dije a todos que jamás toquen. Y yo le dije a todos que jamás te toquen. Y al final hice una estrategia para nominarte. Y después iba a llorar del cuarto. Sofi, es que esto me siento muy mal, no sé qué pasó. Y yo decía, qué hipocresía. O sea, decía, qué hipocresía de este hombre. Porque él hizo la estrategia. De vamos a sacar a Sofi, vamos a estar nominados para sacar a Carlos y que salve a Sofi. O sea, lo armaron perfecto. Y yo dije, no quiero ir con su estrategia. A lo mejor la gente la salva porque era su protegida de Lupillo. Me equivoqué. Digo, todos tenemos errores. Y porque Carlos lo arruinó. En eso solo te puedo decir que tierra no iba por Sofi, iban por Carlos. El problema es que como lo salvaron a Carlos, Sofi cayó, pero no porque ellos fueran por Sofi. Ellos iban por Carlos. Entonces, o sea, te digo, porque así fue la nominación. Para ellos Sofi se iba a salvar porque ustedes la iban a salvar. Y Carlos se iba porque ellos lo habían, eso es lo que ellos querían. Pero al final del día... Como ellos querían eso, yo no quería eso. Yo iba en contra de su estrategia. Claro. Y siempre hacemos lo que ellos quieren. O sea, que salve a Sofi, que Lupillo ayude a Sofi y la verdad es que le valió. Dijo, con cualquiera que salga estoy feliz. Eso me valió mucho, la verdad. Sí, lo vimos. Yo sé que ya estamos sobre el tiempo, bebecita. Yo de verdad, de verdad te digo que yo espero que disfrutes las galas, que veas la gran oportunidad que tienes dentro de las galas, porque los que salen, para mí, si juegan un buen papel dentro de las galas, son decisivos para su equipo. Pero también, pero también, pero también, como buena creadora de contenido que eres, creo que es importante que también sepas por dónde va el público. Porque al final del día, bebecita, más allá de agua o fuego, se debe a sí misma y a su público. Entonces, también toma todo eso en cuenta. Porque al final es tu nombre, es tu carrera, es tu imagen. Y yo al final también, igual te quiero agradecer porque fuiste fiel a ti misma. Independientemente del resultado, bebecita fue bebecita. Y lo que gustó y lo que no gustó, es de una persona que fue real. Y eso para mí, vale muchísimo. Sí, bella, aquí podremos estar las horas peleando. De que fuego a todo. O sea, si el barco se hunde, yo me hundo con él. Ok. Porque yo me sentía muy leal. Pero bueno, es un juego. O sea, lo tomé como un juego de que, bueno, me la voy a rifar con mi equipo. Ya sí, pero ya no puedo. Pero, hoy con mi equipo. Pero, pues sí. Muy buen consejo me acabas de dar, ¿eh? Ojalá que lo pongas, en cuenta. Y no se te olvide. Es que no sé, no sé qué quiere el público. Quiere a tierra, pero a mí me caen regordos. Tal vez si aprendes a verlos con ojos de público y no de participante, puedas tal vez entender. Pero date tiempo, apenas va saliendo. Pues sí, a ver qué pasa en estos días. Ok, muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias a ti, bebé. Gracias. 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 Gracias.